Este fin de semana es importante para el oeste de la americana en la NFL y es que las posiciones podrían moverse en gran parte con los interesantes duelos de la semana 4 Raiders tiene la oportunidad de no perder el paso en la búsqueda de ese segundo lugar se estará midiendo a los alicaídos cafés de Cleveland y el equipo de Antonio Pierce tiene la chance de demostrar que su verdadera cara es la que mostró en Baltimore en la semana 2 y no la que se vio ante Carolina Kansas City y los Chargers se harán daño en duelo divisional Los jefes parten como favoritos pues los cargadores esperarán hasta último momento a su coreback Justin Herbert y es que la lesión en el tobillo que se presentó en el campamento previo al inicio de la temporada no lo ha dejado tranquilo Denver tras la sorpresa en Tampa el fin de semana pasado se mete a Nueva York Los Jets con Aaron Rodgers recomponen su camino con dos victorias consecutivas y su ofensiva carburando cada vez mejor Este inicio de campaña ha entregado resultados sorpresivos y tendencias que cambian constantemente ¿Se mantendrá esa línea en la semana 4? Deja tus comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!